Oswaldo era un dodo muy, muy simpático recién llegado a la isla. Lo primero que tuvo que hacer fue integrarse para encontrar amigos, aunque en ocasiones esto le costase alguna capa de pintura de rosa flamenco. Llevaba pajaritas muy llamativas para hacer reír a sus compañeros, amigos y vecinos. A Oswaldo le encantaba hacer reír, incluso a las ostras más serias, que con tal de no reír, tenían la boca a medio abrir. Un día, a aquella isla llegó una extraña turista a la que el dodo no consiguió hacer reír. Viendo su intención de hacer felices a los demás, la turista le hizo un misterioso regalo mágico con el que podría hacer que nadie pudiera parar de reír, aunque no quisiera hacerlo. ¿Cómo utilizará Oswaldo ese gran poder? ¿Será este un cuento de risas sin fin? ¿Irá mejorando la situación a medida que crezca Oswaldo hasta ser capitán? Descubre Y si no pudieras parar de reír, una aventura del capitán Oswaldo. Un cuento de comedia que pretende enseñar a respetar opiniones distintas, a aceptar un no por respuesta, asimilar que no siempre se puede estar alegre y enseñar que no es malo estar triste, que es bueno sentir las distintas emociones y en el que se aprenderá la importancia de respetar ideas ajenas, a no imponer nuestro criterio y a decir lo que sentimos en lugar de callarnos. Y todo esto entre risa y risa. Ayúdanos a publicar este cuento participando en Verkami y podrás conseguir preciosas recompensas. Con la compra de este libro colaborarás solidariamente con distintos fines benéficos.